Como se puede observar en el gráfico semanal, tenemos a los títulos de Telefónica en niveles de soporte muy interesantes, en niveles potenciales de giro al alza. Esto es así porque si unimos los mínimos crecientes de junio y diciembre de 2016, esta pasaría por los actuales niveles de precio. O lo que es lo mismo, puede que Telefónica esté intentando construir un suelo de mercado en los actuales niveles de precio desde los que intentar salir de nuevo al alza. Claro está, para tener la confirmación de que algo está empezando a cambiar para bien en el título, le exigiremos al precio que salte y confirme por encima de la resistencia que presenta los 9,13 euros, los máximos del pasado mes de noviembre. Por abajo, por el lado de los soportes, vigilaremos el nivel de los 8,40. Perforar este soporte daría al traste con el escenario actual, donde barajamos que los títulos de la operadora estén tratando de construir un potencial suelo de mercado.